Hola, soy Sergio García, gerente de esta agencia de viajes, Zafirutour, y estoy aquí para hablaros sobre este negocio. Mi mujer, Jamín García, y yo decidimos abrir este negocio en agosto de 2013, apoyándonos en nuestros altos conocimientos en la agencia de viajes. Ofrecemos viajes a medida, lunas de miel, escapadas, excursiones, viajes del incerso, cruceros, todo tipo de transportes, ventas de entradas, tanto físicamente como online. Ven a coger este viaje, donde prepararemos tu viaje a medida y te atenderemos personalmente 24 horas al día, 7 días a la semana. También ofrecemos nuestros servicios en nuestra página web www.solmalaga.es www.solmalaga.es Ya os conocéis, recordaros que podéis visitarnos en Calle Antigona número 15, en la zona de Teatinos y en nuestra página web solmalaga.es